El Saharao es un pueblo del desierto y los pueblos del desierto ven la vida de otra manera. Somos muy hospitalarios, nos gusta el diálogo, buscamos siempre la paz antes de la guerra y en nuestra filosofía creemos que el mundo camina entre dos palabras, paz y guerra. La exposición la componen instalaciones, fotografías, video instalación y el documental. La República Arabe-Saharao-Democrática es el que fue Sahara Occidental Hispaniola. Es un país de 286 mil kilómetros cuadrados. Los habitantes son aproximadamente un millón de personas. Es un país con mucha riqueza, banco de pesca, banco de fosfato, petróleo, hierro, oro y un desierto maravilloso. Pero es un pueblo que todavía está luchando para terminar la liberación de todo el territorio. Hay un territorio liberado que está en manos del pueblo saharaui, pero hay un territorio ocupado por el ejército del Reino de Marruecos. Y estamos todavía luchando para liberar esa zona. Nosotros los mexicanos con los saharauis tenemos mucho en común. Para empezar, el habla. Fuimos un pueblo que también se independizó de España. Y de ahí hay una simetría enorme entre ellos y nosotros. O sea, son un pueblo igual que el mexicano, que te abre las puertas. Muy bromistas, nos gustan las bromas. Somos un pueblo muy sorriente. Y creo que gracias a la sonrisa que tenemos en nuestra vida, eso nos ayudó mucho a vivir la situación que estamos viviendo ahora, más de 40 años. La zona que ocupa Marruecos está rodeada por un muro y es uno de los muros más largos del mundo, que son casi 2.700 kilómetros, más de 8 millones de minas, 150.000 soldados. Que se vive, o sea, ese gran muro que ha puesto Marruecos y que está minado y que cada año tiene cientos de personas inocentes que han sido mutiladas. Dividió, mató gente, muchísimos saharauis viduinos que caminan por el desierto con sus camellos y las minas, algunas pequeñas, las arrastra la lluvia. Dividió la tierra, dividió familias. El que le habla, llevo 40 años sin ver mi madre, mi hermana y mis hermanos. Nunca había convivido en un campo de refugiados y para mí llegar y empezar a vivir esto, realmente mis primeras experiencias fue, es que de verdad, este pueblo quieren que se extinga, quieren que el olvido los entierre junto con la arena. Hasta ahora ya pasan los 400 mexicanos y mexicanos que han viajado y que han conocido el Sahara y esos todos mexicanos nos están ayudando a que México conozca más la lucha saharauis y su causa. ¡Gracias!